Yo le conozco la huella Ay, tengo una morena que me quiere mucho De tanto quererme me cela bastante Tengo una morena que me quiere mucho De tanto quererme me cela bastante Casi todo el tiempo la pasamos Porque quiere estar conmigo en todas partes Casi todo el tiempo la pasamos juntos Porque quiere estar conmigo en todas partes Cuando estamos separados Yo me impaciento, vivo intranquila Porque estamos acostumbrados Que todo el tiempo estamos cerquita De que estoy enamorado de mi morena Que es muy bonita, que me olvido del pasado Para vivir mi mejor momento Doctor Julio Patrón Cuando llego en templo se pone contenta Me abraza, me besa y me da su cariño Pone un disco de los hermanos Zuleta Y termina pegándoselo conmigo Vea y cuando suena uno de mis padrino Vamos, soñaste ¡Vamos, soñaste! ¡Vay, vieja donde se ve! Antonio María Araujo Y Arturo Calderón Y Arturo Calderón En la paz ¡Vamos, soñaste! ¡Vamos! Indolecio Dangón Mi sangre, mi sangre Vamos a pegarlo Vuelve y juega José Manuel Pinzón Y mi hermano El Rey Latino Yo he soñado Gáname la lotería Porque con dinero Se vive tranquilo Yo he soñado Gáname la lotería Porque con dinero Se vive tranquilo Pero si tú representas Mi alegría ¿Para qué sorteo Si tengo lo más lindo? Pero si tú representas Mi alegría ¿Para qué sorteo Si tengo lo más lindo? Cada vez que me despido Dice mi reina Cuídate nene Porque tú eres Lo más lindo Que he podido Tenerlo en la vida Seguiendo el buen camino Encuentro rosas En vez de espina No te olvides Que te he dicho Que tú eres el único Que yo tengo Y cuando llego En templo Se pone contenta Me abraza, me besa Y me da azúcar Y pone el disco De los hermanos Su letra Y termina Pégándoselo conmigo Pone el disco De los hermanos Su letra Y termina Pégándoselo conmigo Rafael Aguero conmigo Y Emilio Núñez Y que nace Y que nace Juanca y comer Tenerlo en la vida Tenerlo en la vida Tenerlo en la vida Tenerlo en la vida